¡Acuario! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre 2021. Una disculpa mis ángeles con eso de la lluvia. Ya ven, de repente lo dejan uno sin internet. Y mi compañía de internet no sé qué cosa me explicó que estaban actualizando algo. Pero la cosa fue que me dejaron sin internet y lo acaban de poner hace un rato. Pero bueno, vamos a ver cómo me les va a ir. Fíjate que este mes Acuario va a ser uno de los que van a estar más reflexivos. Aunque no es un signo que sea cursi o que se interese mucho en esos temas del corazón. Fíjense que en septiembre sí van a sentir la necesidad de que los quieran. Pero que los quieran con un amor de esos de novela. Y con los amigos y la familia, por supuesto, que van a tener la necesidad de que les digan que son personas a las que quieren, a las que necesitan. De sentir que realmente están ahí y no que solamente están ocupando un lugarcito pero que nadie los nota. Y sí, porque déjenme decirles que Acuario es como su elemento, son como el aire. Todo el mundo lo siente, pero casi nadie los ve porque últimamente se la pasan encerrados, mis ángeles, sin sus cosas o trabajando. Eso está perfecto. Qué bueno que se dediquen a sus cosas. Pero este mes de septiembre, si van a traer esa necesidad de sentirse apapachados, queridos, mis ángeles, hay que decir presente. Así que de preferencia, mis angelitos, vamos a tratar de dejar tiempo para la familia, para los amigos. Y bueno, para ustedes también, ya sé, ustedes también necesitan guapiarse, pensar qué es lo que necesitan. Hasta ahí todo bien, pero socializar durante el mes de septiembre para todos los signos va a ser importante. Pero creo que Acuario es uno de los signos a los que más falta le va a hacer interactuar con otras personas. El socializar, porque se me está secando como una plantita, Acuario. Últimamente todo es pensar en lo que necesitas, en lo que te pidieron, en lo que necesita mamá, papá, tu hermana, tus hijos, tu esposa. Pero Acuario se ha detenido muy poquito a pensar en él. Este mes de septiembre vas a tener bastante tiempo para hacerlo. Como ya lo dije en el video del intro, todos vamos a estar, pues, con una autocrítica bastante intensa y tú no te vas a escapar. Afortunadamente tienes pocas cosas que cuestionarte este mes de septiembre. Por el contrario, creo que has sentido un poco cortadas tus alas y la culpa más grande que puedes echarte encima es que no has logrado alcanzar tus metas y puedes llegar a ser incluso muy duro contigo mismo. Sentirse que estás fracasando, que te falta motivación. No sé, puedes pensar mil cosas, pero déjame te digo algo. La situación que tú tienes es la que tenemos todos en este momento. Y yo creo que si haces una encuesta entre amigos, familiares, compañeros de trabajo y les preguntas cómo sienten este año, todos te van a decir lo mismo. Pocas satisfacciones, muchos compromisos, miedos. El que no tiene miedo a enfermarse, lo tiene a, no sé, a vacunarse, a que pase algo dentro de su casa, que pierdan familiares, el perder amigos, el que cierre su empresa. O sea, los miedos son muchísimos, Acuario. Y esa sensación que puedes llegar a tener, créeme que no has sido tú el que ha fallado. Es el mundo sin duda el que nos está fallando. Y en estos casos hay que sacar el antídoto, que es una buena actitud, una actitud positiva, una actitud que te haga ver y reconocer que eres un elemento importante para tu familia, para tu trabajo, para tus amigos. Y que, pues lamentablemente has hecho lo que ha estado en tus manos, pero pues caramba, no eres un mago para sacar oportunidades de donde no las hay y arreglar cosas que no ha podido arreglar nadie. Así es de que si te vas a poner autocrítico, que te sea leve. Este martes tenemos la luna nueva, mis ángeles. Y es cuando van a empezar a sentir un proceso curativo en el que se van a sentir resignados en muchas cosas y esto me les va a ayudar a disfrutar más de las cosas que tienen en su vida. Sí, sí, lo que se nos olvida hacer en ocasiones que es disfrutar esas pequeñas alegrías, los pequeños placeres, esos momentos que tenemos con los hijos que de repente nos hacen reír con alguna tontería. Si no habían notado que habían cambiado las sábanas de la cama, la colcha, van a notar todo este montón de detalles. Y este mes de septiembre, Acuario se va a sentir sumamente agradecido con Dios porque en medio de todo lo que está pasando a su alrededor, tú te vas a dar cuenta, Acuario, que no estás tan mal. Simple y sencillamente sí va a ser bien importante el asunto de la autocrítica que sepas muy bien separar de lo que tienes tú la culpa por omisión o porque no lo has querido hacer. Ya sabes, el típico, lo hago mañana o esto no urge. Pero hay cosas que pues realmente no hay nada que puedas hacer al respecto, pero sin embargo sigues ahí. Creo que todos hemos perdido amigos muy queridos, familiares, nos hemos enterado de vecinos que se fueron, de niños, de jovencitos. Pero si tú sigues ahí, es que tienes una misión en esta vida y que una vez que pase todo esto, te esperan cosas muy agradables. Los que seguimos por aquí, los que no nos hemos ido, es porque tenemos una misión Acuario. Y tú debes de tener una muy especial si sigues por aquí. La gente de Acuario, yo siempre lo digo, que son personas muy especiales, van más adelantados a su época y creo que son muy importantes, no solamente para sus familias, también para los amigos, o al menos yo, mis amigos Acuario, los valoro mucho, porque son magníficos las personas de Acuario para ver las soluciones y no los problemas. Mientras uno está perdido en los problemas, llorando y quejándonos, Acuario siempre está en busca de esas soluciones y está pronto a dar el consejo, a decirle a la persona, oye, no te preocupes, mira, si hicieras tal cosa, o por qué estás viendo esto tan complicado si no lo es tanto. Entonces creo que Acuario es esa lucecita que nos da a los amigos, a los familiares, pues esas pequeñas soluciones que en ocasiones no podemos ver porque nos centramos en los problemas. Así que creo, Acuario, que tú eres muy necesario y precisamente porque eres muy necesario para tu familia, para tus amigos, para tus hijos, para tu pareja. Creo que debes de ser un poquito condescendiente contigo este mes, consentirte, chiquearte, apapacharte y sobre todo regalarle tiempo de calidad a la familia y a tus amigos. Como ya lo venimos platicando desde el video del intro, este mes, mis ángeles, es bien necesario volver a socializar, volver a llamar a los parientes, a los amigos, a toda esa gente que dejamos de ver un poquito a partir de que comenzó esta pesadilla, porque son personas de las que nos hemos alejado y que no solamente ellos nos necesitan a nosotros, sino que tú necesitas de esas personas para poder continuar con tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos la compañía de otras personas, el que se nos reconozca, el que se nos valore para sentirnos bien. Y sí, hombre, yo sé que tú eres una naranja completa, no eres nada de mitades y todo ese montón de frases hechas y los clichés no te gustan mucho, pero si lo piensas un poquito te vas a dar cuenta que tengo razón. Sobre todo en estos tiempos que estamos pasando tantos problemas, un acuario encerrado, mis ángeles, es como un tesoro enterrado. Hay que salir, hay que compartir, permítenos a los demás, a los que estamos a tu alrededor, ver la vida desde el ángulo que tú la ves, porque créeme que vas a ser bien útil todo el mes de septiembre para la gente que te rodea. Así es de que siéntete sexy, siéntete inteligente, siéntete coqueto, servicial y sobre todo siéntete muy tú, porque vas a tener ocasión este mes de volver a descubrir cositas que te encantaban de ti y que pues se te han olvidado o de repente has dejado de ver esas cualidades que anteriormente sí veías en ti. Ya sabes, septiembre nos trae muchas cosas agradables y sobre todo nos trae un renacer a la mayoría. Disfrútate entonces la luna nueva. Sin embargo, después de la segunda quincena de septiembre, ahí la cosa ya se nos va a poner un poquito rojo, color de hormiga. Hay que estar muy atento con la gente agresiva, con la que te vas a estar topando desde que inicie el mes, por supuesto, pero como que le van a poner más ganitas, ya después del día 15 van a andar un poquito más enojadas las personas, más reclamonas, más cercas. En este caso, pues mira, la solución yo aquí se las doy siempre. No solamente Acuario, a todos los signos en general. Hay que alejarnos de personas complicadas, Acuario. No permitas que por una persona que trae sus problemas y anda toda alterada, te echen a perder a ti tu día, tu semana o por qué no el mes completo si es una de esas personas ultra negativas. No digo que no, todos tenemos que lidiar todo el tiempo con gente de este tipo porque a muchas la tenemos viviendo con nosotros. Y para esas cosas no tenemos opción, sobre todo cuando somos solteros y vivimos en casa de nuestros padres. Esto es imposible. Pero lo que sí puedes hacer es no subirse al trenecito de la amargura que trae esa persona, media vuelta y sabes que tengo algo que hacer. No, mira que tú que eres un esto, eres un loco, esa es tu opinión, yo no te la puedo cambiar. Sin embargo, no voy a discutir. Y sin discutirte me vas a hacer alguna otra cosita, pero nada de quedarnos a patallar con personas tercas o personas que sean muy agresivas o bueno, ni qué decirlo, chismosos, mis ángeles, que esos también más vale que te mantengas lejos de esas personas. Creo que ya te lo había dicho en el video de la semana pasada, pero te lo repito esta, este mes de septiembre creo que la amargura les va a brotar de la piel a muchas personas. Y yo aquí lo digo con frecuencia, el ser feliz definitivamente es una elección personal. Nosotros elegimos. Las personas pueden, no sé, llenarnos el ambiente con su mal humor, con su grosería, con su pesimismo, pero es nuestra decisión si nos subimos a esos tranecitos o si pasamos de largo y seguimos en lo de nosotros. El consejo de la abuela, no dejes que esta gente te enferme, por favor. Continúa de buen humor, porque el buen humor tú sí que lo vas a traer todo el mes acuario. Así es de que aprovechemos eso y no permitamos que personas negativas nos vayan a poner de malas, porque no vale la pena, créeme. A la gente nunca la tienes conforme, no importa que hagas, si eres bueno, si eres malo, etc. Siempre va a ser lo mismo. Así que septiembre, por favor, complácete tú. Porque los cambios que vas a tener van a ser muy positivos y van a ser cambios que te van a ayudar a crear cosas en lugar de destruirlas. Ya si la gente quiere seguir de mal humor y demás, ya serán cosa de ellos. Pero tú, acuario, ya sabes la sonrisa y regálanos un poco de esa filosofía de vida que tienes tú. Porque de verdad, te lo digo, la vamos a necesitar. En el amor, ¿qué te digo? Vas a estar muy bien todo este mes. Tú mismo vas a decir, ¡ay, caramba! ¿Qué traigo si me siento como el mismísimo Mauricio Garcés? Los hombres ya se la saben. ¡Ay, las traigo muertas! Y las mujeres, ni les digo, se van a sentir todas unas diosas. A las mujeres que no les extrañe, si les da por cambiarse el pelito de color, o si de repente sacan todo el clóset para ver con cuál ropa se ven mejor, porque van a andar de lo más sexys, de lo más agradables, mis ángeles. Y saben qué es lo mejor? Que esa energía la van a estar transmitiendo. Así que en cuestión de amores, les espero un muy buen mes, sobre todo a los solteros. Y para aquellos que luego me dicen, porque por ahí leí un mensaje, creo que era en la Escorpión, no me acuerdo, pero me decía una persona, ¡ay, abuela! Tú siempre que dices que me va a ir bien, me emociono, pero luego no conozco a nadie ni demás. Mis ángeles, el amor no llega como el repartidor de pizzas, o como la que les vende a Bun de Toc Toc, a Bun Yaman. No, el amor hay que salir a buscarlo. Y yo entiendo, mis ángeles, que ahorita con la pandemia, pues no podemos salir mucho, pero pues el asunto de los cubrebocas, si lo meditamos un poquito, me les da un toque de misterio. Se van a querer saber las otras personas que hay debajo de la mascarilla. Así que a ponerse coquetos y vamos aunque sea a ver aparadores, mis ángeles. Porque si se me quedan todo el día metidos en su casa, pues no hay nadie los va a ver definitivamente. Y también tenemos otras opciones ahorita en Internet, nada más que en Internet. Les recuerdo que más de la mitad de las cosas que ven no son reales. Hay filtros, hay de todo. Yo anteriormente pensaba que usar la cámara web era suficiente para poder ver a una persona y me voy enterando que ahora hay filtros que nos hacen ver totalmente diferentes. Pues, mis ángeles, estamos fritos. Pero por lo menos para que se entretengan, para que platiquen, para que hagan nuevos amigos, yo creo que las redes sociales y el Internet sí podría ser una opción. Aunque ya saben, no damos tarjetas de crédito, no creemos palabritas de amor y mucho menos que es un millonario o una millonaria que se acaba de enamorar de nosotros y está dispuesto a dejarnos todo su dinero. Eso, mis ángeles, es en los cuentos. A Internet, la mayoría de la gente se mete a decir mentiras, a pasar el rato o a curarse un poquito una realidad que tiene que no le gusta soñando un poquito en Internet. Así que bien por los que quieran buscar el amor en Internet, pero con mucho cuidadito, precaución. Y los casados, pues a ponerse sexys y románticos con la pareja, porque créanme que motivos me les van a sobrar este mes, pero nada de ponerse demasiado exigentes porque ya los conozco, ya los conozco. Luego dicen, no, no, a mí no me interesa mucho el físico. Yo veo el alma de las personas y a Lora de Lora, ay no, es que fulana de tal es muy gorda, fulano de tal es muy flaco, ay no, es que fulano está muy alto, ay no, es que perengano es muy chaparro. Hay que bajarle un poquito a las exigencias, mis ángeles, y déjense querer. Los solteros, en el caso de los casados, en lugar de decirle a la mujer, oye, no te arreglas, ya andas toda fodonga o la mujer al hombre, miren nada más que panza, pero si parece que vamos a tener otro bebé, mejor que tal rascarles a los ahorritos, y oye mi amor, vámonos a que te pongan chula, o a que te pongan chulísimo, mi amor, vamos a cortarnos el pelo y a ponernos bellos al salón. Unas cositas que hagan en compañía, siempre son muy buenas para un matrimonio, y cuando van juntos a cortarse el pelo y a ponerse bellos, pues qué mejor yo digo, ¿no? Un masaje relajante, no sé, una tarde en el spa, no me hagas caras de que ahí no hay dinero, hay unos muy baratos, y no tienes que pagar, mira que te contagie nadie de nada, porque el masajista podría ser tu pareja, así es de que a poner la imaginación y a disfrutar septiembre acuario. Y bueno, en cuestión de trabajo, vas a tener que aprender a decir no acuario, porque te pueden cargar la mano un poquito más que de costumbre, y acuario en septiembre necesita tiempo también para la familia, para sí mismo, necesitan tiempo para socializar con los amigos, y aunque el trabajar es muy bueno, porque ahorita yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos dinero y trabajo, pues también es muy importante que tengas esa cabecita con otras cosas que no sean únicas y exclusivamente trabajo. Así que si tú ves que no te van a pagar esas horas extras, si tú ves que te están cargando mucho la mano en el trabajo, pues hay que aprender a decir no con elegancia, mis ángeles. Si ya ves que te van a necesitar para algo y tú ya cumpliste tu jornada laboral, empiésate a quejar, no sé, de que te duele la cabeza o finge una llamada y ay, pasó algo en mi casa y me tengo que ir, ay, qué bueno que ya terminó mi jornada, jefe, y yo que me quería quedar un poquito más. Bueno, pues hasta luego, nos vemos mañana, dejen, voy a ver qué pasó en mi casa. Abuela, qué mentirosa. No, no soy mentirosa. A ver, yo dije que pasó algo en mi casa. Tú todavía no llegas, así que no estás mintiendo. Ya terminé mi jornada, pues sí, ya la terminaste, es tu hora de salida. Tal vez en lo que estarías mintiendo un poquito es en decir, y yo que me quería quedar otro ratito. Pero cuando dices, deje, voy a ver qué fue lo que pasó en mi casa, realmente no sabes qué pasó porque no has llegado. Así es de que hay que aprender, mis angelitos, a decir que no. Y bueno, adicional, pues las mentiras para la abuela no son malas, siempre y cuando no estemos haciendo daño a otras personas y que también lo que estemos diciendo sea algo sin importancia. Acuérdense que yo aquí siempre les digo, y si no me creen, mis ángeles, revisen eso y van a ver que tengo razón. Toda la gente dice de que yo no miento. Desde el momento que ya les dijeron yo no miento ya están echando la primera mentira porque todos conscientes o inconscientemente mentimos, mis ángeles. A eso hay que agregar que toda la gente vive gritando que la mentira que es horrible. Ay, yo prefiero una verdad que mis mentiras. Y el día que decimos una verdad aunque sea chiquita a la persona ya saben eso de dime la verdad. Dime la verdad. Ahí va uno de tonto a decirle la verdad y ándale que se enojan, nos dejan de hablar, nos hacen un drama porque a la gente realmente no les gustan las verdades. Así que si echas una mentira piadosa mis ángeles que no dañen y que ni siquiera es mentira. Son simples omisiones, en realidad no estamos mintiendo. Pero bueno, tú eres de mente muy ágil y sé que entiendes perfectamente lo que estoy diciendo. Por otro lado, Acuario, el mes de septiembre no es un buen mes para gastar. Así es de que por favor las tarjetas que se queden en casa, si quieres cerrar bien el mes, cerrarlo sin problemas, esa es una buena forma. El dinero este mes hay que tratar de dirigirlo a despensa, a pago de facturas, no sé, luz, gas, teléfono, cosas que estamos necesitando todo el tiempo y vamos a evitar gastar en esas cosas que compramos para guardarlas para una ocasión especial. Porque la ocasión especial es la que tenemos ahora, que es ahorrar nuestro dinerito para cerrar bien el año. No olvidemos que estamos en la recta final del año y si queremos llegar sin problemas a diciembre, más vale que no desinfarremos. En tu trabajo va a ser un mes bastante agradable, podríamos decir, vas a estar de lo más servicial, va a ser un mes en el que te digo, vas a tener que aprender a decir no para que no te vayan a ocupar más de lo necesario, pero si es un mes donde se te va a estar dando muy bien todo lo relacionado con tu actividad, vas a tener reuniones de trabajo que te van a dejar muy buen sabor de boca, vas a aumentar los contactos que ya tienes y es muy probable, sobre todo los que se dedican a las ventas, que este mes se les reactive en algunos de sus contactos y cierre muy bien el mes de septiembre, de que va a depender no solamente de nuestra actitud, sino también de actualizar nuestra agenda, de revisar cuáles son esos clientes con los que no hemos hablado y cuáles son esas cosas que hemos dejado de hacer. Si comenzamos nosotros a hacer llamadas, a revisar qué es lo que no hicimos y a ponernos al día, pueden tener la seguridad de que van a tener un resultado muy positivo, sobre todo porque este mes de septiembre Acuario va a traer mucho tacto para decir las cosas, para tratar temas espinosos con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, todo lo relacionado con comunicación se te va a dar de maravilla Acuario, así es que no tienes pretexto para que te vaya mal en tu trabajo. En cuestión de salud no es un mes en el que te puedas quejar de nada, sin embargo el mantenerte relajado, tranquilo, te va a hacer mucho bien. Buscar algún deporte, hacer bicicleta, no sé, subirte a tu caminadora un buen rato todos los días o salirte con tu pareja a caminar no solamente te va a ayudar a fortalecer tu salud, también a quemar energía y a sentirte mejor en todos los sentidos. Aparte de que bueno, salir a caminar en compañía con tu pareja, con uno de tus hermanos, con papá o con mamá, pues también te ayuda en mucho a compartir tiempo de calidad con tu familia y por supuesto el no comer de más también porque lógicamente pues te van a sobrar por ahí algunos antojitos, las invitaciones, nada de excesos por favor esta semana, sobre todo todo lo que tenga que ver con café, con té, con todo lo que son bebidas energéticas, Coca-Cola, todas esas cosas sabrosísimas que de repente sabemos que nos hacen daño, si las podemos evitar o tomarlas con medida va a ser magnífico este mes de septiembre ¿por qué? porque es un buen mes así es de que todo lo que sucede este mes tiene que ser en tus cinco sentidos ¿para qué? para que lo disfrutes. Los últimos días del mes sí que te puedes enfrentar algunos reclamos desagradables ya sea en el trabajo, ya sea con la familia o con algún amigo en estos casos el consejo ya lo conoces para pelearse necesitan dos y si no tienes nada bueno que decir mejor calladito te ves más bonito y no digas nada bueno lo demás ya se lo agregue el dicho ya sabes que dice si no tienes nada bueno que decir cállate pero yo aquí ya te lo puse más adornadito cualquier problema que se te presente tómatelo con calma si hay algo que aclarar lo aclaras pero no permitas que nadie te saque de control porque septiembre es un muy buen mes para ti y la verdad no vale la pena que te pongan de malas septiembre es un mes de contrastes y créeme que cualquier cosa que suceda se va a arreglar rápidamente así es de que tómatelo con calma como podrás ver acuario para ti el mes va a ser un mes agradable va a ser un mes en el que no va a haber demasiadas novedades ciertamente ciertamente vas a tener que aprender a ir a decir no ciertamente pues la autocrítica va a llegar y vas a tener que ver algunos detallitos también es cierto que es un mes donde la gente va a andar agresiva donde vamos a tener a los amigos de lo ajeno viendo que nos pueden quitar a los que trabajamos pero nada que tú no puedas controlar así que disfruta de septiembre septiembre es un mes que te trae muchas cosas positivas no permitas gente negativa en tu vida este mes porque ya viene demasiado agradable el mes problemas vas a tener pues sí como todos pero nada que no puedas controlar tú eres muy inteligente eres de los pocos signos que sabe muy bien cómo tomarse su vida sin preocuparse demasiado y aunque esto en ocasiones fastidia un poquito a la gente que está a tu alrededor porque creen que no te importa o que no pones demasiada atención simple y sencillamente creo que esa actitud de acuario por lo menos yo se las envidio están buscando las soluciones y eso es bueno porque mientras que los demás pensamos que acuario no está haciendo nada o no le importa lo que está sucediendo a su alrededor realmente lo que está haciendo un acuario es arreglando situaciones y viendo de qué manera va a salir del problema así que tómate el mes con calma las estrellas están de tu lado te van a acompañar siéntete hermoso acuario disfruta este mes de verdad y esa renovación que vamos a tener la mayoría de nosotros que para ti sea algo que te haga feliz algo que realmente haga que refresques no solamente las ideas sino tu vida en general pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó me regalan el like para mí es importante porque ahí es donde mido muchas cosas de mi canal y también de ahí saco información de cuáles son los primeros que voy a subir etcétera así que mis angelitos ya lo saben regálenme su like por otro lado si no están suscritos a mi canal caramba que falta de confianza suscríbanse aquí son gratis los jalones de orejas soy bien mal quedada eso si se los advierto porque como tengo otras actividades no me dedico nada más a youtube a veces les fallo pero de que subo el horóscopo si que lo subo y bueno si quieren ayudar a la abuela ya saben compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y por supuesto que no se les olvide los quiere su abuela virtual que tengan un excelente mes de septiembre mis ángeles gracias por su tiempo gracias gracias